Bien señores estudiantes continuando con el estudio de la materia toca revisar la ley orgánica del régimen monetario y banco del estado en lo referente al banco central del ecuador vamos a revisar a breves rasgos lo más importante a mi criterio y que pueda ser de utilidad para ustedes. El artículo 50 de esta ley general orgánica del régimen monetario y banco del estado encontramos que el banco central del ecuador es una persona jurídica de derecho público es decir pertenece al sector estatal tiene una duración indefinida es responsable de su gestión técnica y administrativa y con patrimonio propio las principales funciones que tiene esta institución pública es instrumentar ejecutar controlar y aplicar las políticas monetarias financieras de crédito y cambiarias del estado y tiene como objetivo fundamental velar por la estabilidad de la moneda su organización funciones y atribuciones se rigen por la constitución las leyes su estatuto y los reglamentos internos dentro de las leyes podríamos estamos pues estudiando una de ellas la ley orgánica del régimen monetario en la cual se establecen algunas disposiciones y normas en relación con este banco en su administración interna se deberá aplicar las leyes y normas vigentes como dije antes en relación a su capital a las utilidades y reservas el artículo 52 de esta ley menciona que el capital del banco central del ecuador es propiedad exclusiva e intransferible de la república del ecuador por ser una institución estatal y manejar los recursos públicos no puede tener otro dueño que no sea el estado en el capítulo tercero de esta ley relacionado con la órganos de dirección administración y control de este banco encontramos al directorio del banco central cómo se encuentra estructurado qué fines tiene vamos a revisar justamente en esta ley en su artículo 57 el directorio se encuentra que el directorio es la máxima autoridad de este banco y estará integrado de la siguiente manera por un delegado del presidente de la república quien será quien lo presida y tendrá voto dirimente el ministro que coordine la política económica o su delegado el ministro que coordine la producción o su delegado el delegado de las instituciones financieras públicas de desarrollo el secretario nacional de planificación o su delegado y por último el ministro de finanzas o su delegado notarán que son un número impar la razón de ésta es de que nuestras leyes nuestra legislación estipula manifiesta de que siempre estará integrado por un número impar con la finalidad de que haya una mayoría y en este caso el presidente tendrá pues un voto dirimente es decir que va a definir la votación el artículo 59 manifiesta que el directorio del banco central del ecuador sesionará por convocatoria del presidente de la república principalmente o lo hará también por el presidente del directorio del banco ya sea por iniciativa propia o a pedido de los miembros que lo conformen podrá también sesionar a pedido del superintendente de bancos y seguros o del gerente general de este banco se establece además el período de sesiones en este mismo artículo el quórum mínimo con el cual se conformará esta reunión esta sesión y sobre la forma de adoptar las decisiones el artículo 60 por otro lado esto nos indica que las atribuciones y deberes del directorio del banco central del ecuador existe una numeración un listado entre los que podríamos citar por ejemplo que uno de los deberes del directorio de este banco es diseñar y presentar para aprobación de la función ejecutiva propuestas de política monetaria cambiaria crediticia y financiera este artículo lo resalté por lo que es una de las funciones una de las atribuciones y deberes más conocidas y que ustedes han podido fijarse y enterarse más bien mediante los diferentes medios de comunicación el artículo 61 se relaciona con las normas de carácter general que serán expedidas por el directorio de este banco estas normas de carácter general se manifiestan mediante regulaciones justamente por el ser de carácter general es decir que se va a aplicar a las diferentes instituciones del sistema financiero se establece mediante una regulación que van a aplicar estas instituciones y cuando existen normas administrativas y de decisiones particulares es decir que se se dictan en relación a pedido o consultoría o cualquier otra situación en que lo haya solicitado o que tenga relación con alguna institución en particular será mediante resoluciones las regulaciones que expida este directorio tendrán fuerza obligatoria dice la ley y empezarán a regir desde la fecha que se publique en el registro oficial el registro oficial es el resumen de noticias publicaciones leyes acuerdos que se publican en todas las funciones del estado los municipios los consejos provinciales y demás instituciones son publicadas estos acuerdos resoluciones leyes decretos se publican en el registro oficial y una vez que se publican se entiende conocidas por todos los habitantes del ecuador esa es la razón por la cual se publica en este periódico estatal en la sección 2 de esta ley se establece normas artículos en relación con la gerencia general del banco central del ecuador así pues en el artículo 69 tenemos que el gerente general de este banco será un funcionario de libre nombramiento y remoción designado por el directorio del banco central del ecuador teniendo a su cargo la dirección de las operaciones y la administración interna de este banco ejercerá su representación legal y será el responsable del funcionamiento correcto y eficiente de esta institución tiene una prohibición específica que se relaciona que no puede tener ninguna otra actividad pública o privada con excepción de la docencia universitaria o las funciones específicas relacionadas con su cargo entre los requisitos para ser gerente general de esta institución está la de que debe tener un título universitario de tercer nivel o más conferido por un establecimiento de educación superior del país o del exterior legalmente avalizado por la institución específica en las profesiones relacionadas con la función o funciones que va a desempeñar el gerente general de este banco en razón de su cargo gozará de fuero de corte nacional de justicia por la importancia de su cargo por la relevancia de sus funciones necesita de un juez especial los jueces especiales en este caso para este funcionario son los de la corte nacional de justicia quien tienen mayor conocimiento más más aparte del conocimiento son jueces especializados por esta razón son quienes van a juzgar a este funcionario entre los impedimentos para ser gerente general ustedes se servirán a encontrar en el artículo 69 cuáles son los motivos por los cuales no podría ser gerente general puede ser que esté debiendo en una institución financiera del país y ese es uno de los impedimentos por los cuales no podrá ser gerente asimismo las atribuciones y deberes se encuentran establecidos en el artículo 70 y cito por ejemplo el ejercer la representación legal del banco central del ecuador brevemente también me voy a referir al artículo 71 que se relaciona con el subgerente general asimismo será uno un funcionario de libre nombramiento y remoción designado por el gerente general del banco central del ecuador este funcionario será quien en ausencia temporal o definitiva reemplace al gerente general hasta que sea designado un nuevo titular dentro las funciones que tendrá el subgerente general serán las que determine la ley y las que les designe o delegue el gerente general de este banco sobre las operaciones con el sector público el artículo 75 indica que el banco central del ecuador es el depositario de los fondos del sector público por tanto el gobierno de la república sus dependencias sus instituciones empresas deberán efectuar por medio del banco central todos los cobros y pagos que tuvieran que hacer en mi caso por ejemplo yo soy funcionario público y el banco central del ecuador deposita nuestros sueldos a una de las instituciones financieras del país quienes a su vez nos entregan nuestras remuneraciones e indicó para manera de ejemplo en este caso no el banco central del ecuador previa autorización de su directorio puede celebrar convenios de corresponsalía con las demás instituciones del sistema financiero del país tal como el ejemplo que cité hace un instante bien pues esto es lo relacionado con el banco central del ecuador ustedes se servirán a ampliar sus conocimientos revisando esta ley de las ley orgánica del régimen monetario y banco del estado en lo relacionado con esta institución pública financiera de nuestro país muchas gracias y y Gracias.